José? José Juárez, todos me dicen Jay. Jay, compa Jay, voy a decir compa Jay. Don Jay, así mero. Don Jay. Ahora lo puedes. Ready? Yes sir. Alright. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Trocas MX, el canal de las estrellas. El día de hoy estamos aquí con mi compa Jay de aquí desde Dallas, Texas. Un compa barber que nos va a contar su historia y espero se queden hasta el final del video y dejen su comentario y su like. Compa Jay, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estamos aquí con ustedes, con Trocas MX, aquí reportando de nuestra vida así como un barbero. Chido, chido, canal. Y luego, a ver, cuéntanos, cuéntanos por qué. Ya estábamos un rato aquí platicando, tranquilón, relajado, allá con las chelas, ya casi salía la carne asada ahorita. Casi ya se armaba. Sí, ya me lo se armaba. Cuéntanos un poquito de tu historia, carnal, porque yo ya tiene mucho tiempo que te conozco y yo sé que eres un barber profesional y todo. Sí. Entonces, estoy interesado en saber tu historia, ¿cómo es que llegaste aquí, canal? ¿De dónde vienes, dónde eres? Ok, pues para empezar, soy José Juárez. Todos me dicen Jay. Soy de Laredo, Texas. Tengo 28 años. Llevo cortando desde los 15. Pero al principio solo era para cortarme mi pelo. No teníamos tanto dinero como niños. Mi papá no podía cortarnos a todos cada semana, como uno quiere. Solo empecé a cortarme el pelo con sus máquinas de él. Y poco a poco fui aprendiendo, trasquilándome yo solo. Tengo que aprender. De morrito. Sí. Uno tiene que aprender. Sí, amor. Sí. Y pues me ha gustado mucho este oficio porque conozco mucha gente de todos lados del mundo, de todas las profesiones. Y aprendo mucho de la gente, solo de cómo se expresa. Puede ser de su corte de pelo o de cómo hablan. A mí me gusta cortar porque, no sé, se me hace fácil y a la vez es algo que le ayuda a la gente. Le sube la autoestima. Es algo muy positivo para mí. Sabes, un corte puede cambiarte el día. Sí, la actitud de cómo andas. ¿Auto del día? Sí, si se va a hacer con los morritos o no se va a hacer. No, pues, no, no, no. No, está bien, créanle. Entonces, desde morrito te enseñaste a cortar pelo ahí tú solo. Sí, sí, nomás cortándome yo solo el pelo. Al principio, pues, me dio unas buenas trasquiladas y me acuerdo varias veces cortándome el pelo antes de la escuela. ¿Cuántos años tenías? Como 15, 16. Ah, tan morrito. Sí, sí. Y me acuerdo varias veces antes de la escuela cortándome el pelo y... ¿En la mañana, sí, chica? Sí, sí, por eso. Me levantaba a las 7, dije, voy a las 9, tengo dos horas para que de perdido salga algo más o menos. Y pues, no, ahí estaba, córtame, córtame el pelo y poco a poco y... No, varias veces aprendí qué no hacer porque es lo que siempre aprendes al principio, qué no hacer ya. Ya no la tienes que agarrar. Muchas veces te tocó que estabas en chinga cortándote el pelo y yo de repente, chinga, que es el... Yo pienso frente a todo hasta la madre. El hombre de chica. Yo todo puchado para atrás pero yo iba con un corte. Yo iba con un corte y luego eso es lo que notaban mis camaradas. Ellos me decían, ¿sabes qué? Ella dice, nunca traes dinero, güey, pero siempre traes un corte de pelo. Y les digo, no, pues, yo me corto el pelo y pues no me creían y les tuve que decir, no, pues, yo me lo corto y no me creían. Dije, ok, pues mi hermano me va a grabar y me va a ir cortándome el pelo porque miren que me lo corto yo. Y ya al siguiente día vengo y les traigo el video y ya lo miran y dicen, no, pues sí, entonces si estoy diciéndole la verdad les digo, pues ahí está. Y ya poco a poco fueron agarrando confianza, poco a poco más gente te deja cortar pelo y así, así nos la llevamos un corte tras otro. Más o menos cuánto te tomó que ya te cortaste el pelo y en ti mismo nomás que tú decías. Confianza para decir de que ya te quedaba bien. Ya, ya, ya. Como unos cinco años por ahí. La virgen. Sí, no, es que al principio sí se siente que sabes lo que estás haciendo pero obviamente miras trabajo más limpio y lo dices o miras a alguien trabajando más limpio y dices, no, sabes qué, hay unos cositos que se pueden ahí mejorar. Aprender más. Sí. Y así vas, eso es lo que yo miro eso de cortar pelo. Vas por la vida mirando a otra gente cortar pelo y aunque no te caiga esa persona o no te guste su forma de ser o cómo se trabaja su negocio, hay una cosa que les vas a aprender de ellos aunque no te caigan es algo que así pasa porque va a haber una cosa que ellos hacen que a lo mejor tú no lo haces o es algo que ellos se enfoca para ellos no es nada pero la técnica y todo ese pedo. Sí, sí, algo tan chiquito como nomás de su forma de peinar y cosas así y esto de cortar pelo es como una fórmula tú vas haciendo tu fórmula de cómo haces tu corte de pelo cómo lo empiezo cómo lo vas puliendo y cómo lo finalizas y miras diferentes técnicas así como aquí en la barbería tratamos que hay a ocho barberos y todos tienen su estilo de cortar cada una persona le puedes pedir el mismo corte pero todos le van a entrar diferente a ese corte Sí, man. Y eso que vamos aprendiendo aquí de que solo hay que hacer tu fórmula que le gusta a la gente y lo aplicas Y luego con la mano ya ves que hay muchos que dicen barbers que tienen la mano pesada y la mano livianita ese pedo que ¿sí es cierto o no? Man, es como los de tatuajes hay una gente que tiene la marina y hay una que no y el tatuaje igual le sale igual de perrón tú sabes todos tienen su hay una gente que sí les gusta rasparle machín hay una gente que a veces es como un cuchillo filoso si el cuchillo está filoso el cuchillo va a trabajar ¿no tú? Simón no hay que saber Sí, sí, porque miro me ha tocado varios barbers que güey, con la mano hasta parece que se la están chiqueteando así en el pasito delgadito a la verga güey sentí el pinche corte pelo pero ya acabó este güey pero quedó Sí Ay, cuidado con ese porque esa es mano liviana Sí, y hay otros güey es que ahora espérate güey sales güey como si hubieras ido al quiropraca y sí con uno abre al pinche olor de cuello y la madre y sí con uno sí te puedes dormir y con el otro sí, ándale me ha tocado me ha tocado así me he quedado dormido Sí, no, sí pero es cuando sabes que ya tienen su mano así leve ya saben el paso saben que no ocupas tanta fuerza para hacer el mismo trabajo Ya ¿te ha tocado gente así que se te queda dormida cuando le estás cortando? y no, ya no vas a ver que están romcando y digo yo qué pedo en la Yacua lo más peor es que a veces toca hacerles alineado y es cuando se están durmiendo imagínate nomás tú eh bro levanta tu cabeza ok, ok y cierran los ojos los mantienen cerrados y se van otra vez pero no sí, varias veces nos ha tocado eso y he mirado a niños hasta quedarse dormidos quedarse de la silla no, de todo sí de personal tuyo ¿qué cortes son los más chingos que te gustan a ti? que digas este güey siempre me gusta hacérselo a la gente man, me gusta mucho así como mi pelo peinado para atrás con un fade bajito así como lo que lo que sea con un low fade los low fades me gustan mucho siento que un low fade le puede quedar a cualquier persona solo depende a qué altura se lo pongas es como un mid fade no a todos les queda por eso lo tienes que bajar poquito y por eso siento que los low fades eso es lo que a cualquier persona le puedes hacer un low fade y se le mira bonito se le mira bien presentable comadre ¿y tú cuántos cortes te has hecho así diferentes o siempre lo has tenido así? no, me he tenido de todos de ese morrido me acuerdo que andaba con la pinche moja que todos traían para jugar fútbol andaba con los diseños y la moja me acuerdo cuando andaba el whisky linfa que traían el de pelo blanco amarillo un chongo de la la línea así de todo de todo de todo he tenido la moja pintada un booty fade te acuerdas cuando andaba el booty fade nada de morrido todos traían un booty fade era el nomás de atrás se lo dejaban largo de atrás es como la shack de ahorita pero con un taper aquí iba de bajito a largo nomás si me acuerdo ¿cuántos años ya tienes aquí en Dallas Texas? como desde los 5 ya tengo que ya varios ya llevo mucho tiempo sin regresar a Laredo Laredo no extrañas para allá mucho Laredo es como todo México están en en un ladito viven en otro ritmo que nosotros acá sí más relajado más chilling ¿y tú de qué parte? yo de Zacatecas y Mexicali también estoy en la frontera igual ya sabes ahí puro movimiento por eso conozco la vida de la gente de la frontera pero somos Zacatecas porque crecí en los dos lados Zacatecas y Mexicali y de Zacatecas pues sí es pura agricultura y acá en Mexicali es igual que en todas las fronteras igualito la vida relajada igual que en México pero con el beneficio aquí del gabacho eso sí aquí miras todos los beneficios que tenemos empezar el precio mira lo que cobramos nosotros ¿cuánto cobras por un fair ahorita? ahorita ya los fines de semana cobro más cobro que 50 por niños y 60 por adultos pero ya viene con barba y todo alineado ¿y te acuerdas cuánto empezaste a cobrar cuando empezaste? ¿cuánto cobraste? muchas veces regalé cortes ¿neta? sí, sí porque por lo mismo que no te quieren dejar entrenar hay gente que les tienes que decir ¿sabes qué Ira? no sé tu corte pero deja intentarle para agarrarle la onda porque igual con un corte nuevo nunca lo vas a hacer en la primera tienes que intentarle mirar diferentes técnicas agarrar la experiencia la movida de la mano y todo y te llegó a tocar gente así mamona que por cualquier mamá te decía no me gusta no te voy a pagar ni nada o algún problema cuando cortabas pelo que la cagabas tú o algo sí, sí me acuerdo un señor que vino estaba cuando estaba trabajando en un salón de belleza y me acuerdo que le estaba cortando el pelo y él fue la única persona con la que tuve ese problema de que sentía que mis máquinas nomás se le atoraban en su pelo y yo decía pues qué pedo hasta les eché aceite en las limpie qué chingazo usted qué pedo y luego hasta las hasta las desalineé las hice menos filosas dije no pues a lo mejor están muy filosas y las acomodé y no como quiero les sigo estirando y el señor nomás se voltea y dice sabes lo que estás haciendo me estás estirando el pinche pelo y yo le dije oiga pues que no sé oiga ya le entendé como tres máquinas y ninguna y dijo no es que tú lo sabes porque me miró morrido y dijo no es que tú acabas de empezar aquí tú no sabes ni vergas y qué sabe qué y luego dije ok está bien si quiere que la señora le corte el pelo pues no vaya también ni pinche estiradora de pelo también le digo es tu pinche pelo ah sí esa fue una persona que nunca se me va a olvidar pero me dio risa cuando le dije no pudo creer que esta vez no le vaya a estirar el pelo y no sí nomás lo puso y amo los pinches pero quién sabe a lo mejor vino del trabajo o lo que sea algo aceite mecánico o algo sí algo pero me acuerdo muy distinto que se desquitó conmigo a lo mejor no tenía un buen día ese día ¿cómo consiste tu día cuando ya vienes aquí al barrio? bueno llegamos aquí a la barbería a veces hay chance de almorzar a veces pues ya hay citas temprano hay que acomodarte tu lonche y pues dependiendo si es entre semana o fin de semana pues va a estar más obviamente más ocupado los fines de semana siempre hay más gente siempre hay gente que pues al fin de semana va al baile lo que sea si se llena es bueno la gente pone bueno y pues llegamos aquí ya estás cortando pelo pues aquí distrayándote con la gente o platicando casi pudo cortar fin de semana pudo cortar pelo aparte de eso nomás así lunes, martes, miércoles está un poquito más calmarón ahí tienes tiempo de ahí checar tus máquinas checar que todo esté reglado los dopes y ahorita en tu transcurso de barber como cuántas máquinas ya les has dado en la madre o si te han durado todas no, si, si yo siempre he sido bien desmaroso con las cosas así he notado que si me he ido por varios pares de máquinas y siempre cuando empecé también quise probar diferentes tipos de máquinas siempre andaba comprando una que otra que checando a ver cuándo iba a gustar más o lo que sea y pues no, si yo creo que fácil unas 50 máquinas he tenido a la madre y he tenido la misma máquina y a veces compro como 5 porque pues ahí le estoy esto también anota de cortar pelo pues es como los carros tienes que saber ajustarle para que corten chido puedes tener una máquina que solo es para alinear una máquina para quitar pelo y pues por eso a veces ocupas dos de la misma máquina puede ser la misma máquina pero una una puede estar más ajustada más filosa tú sabes como hay gente que puede estar filosa la máquina pero pues no les duele y a ellos la puedes tener un poquito más filosa y te va a quedar más bonito el corte pues ellos así como los morenos a ellos puede estar filosa la máquina y no la sienten pero hay unos altos aquí atrás del cuello si sientes el estirón te irrita y pues tienes que por eso te digo ocupas tener varias máquinas en este oficio es lo que he notado fácil unas unas cuatro dos alinear y dos para desvanecer por lo mismo de que como yo hay fines de semana que estoy todo el día cortando no la haría con solo una máquina de una de cortar porque se calentaría y pues el metal se calienta y pues el wey que llega después es un pinche camonón venden spray para enfriarlas pero te digo lo que pasa es del metal rozándose todo el día ¿me entiendes? es como tu carro corriendo todo el día sin aceite aunque le eches poquito aceite al final de eso ocupa enfriarse es un break eso ocupa dos dos y dos así me la llevo yo y ahorita muchos barbers están así como has mirado ya casi todos están inalámbricos sí, sí, sí sin el alambre sí y esto es lo más es lo que yo he notado tanto de lo que ha cambiado desde que yo empecé a cortar pelo las máquinas y también los videos cuando yo empecé a cortar pelo YouTube no era lo que es ahorita no era nada y no había ni un joven prende la máquina nada era puro YouTube.com no era YouTube app ¿me entiendes? era otro pelo y yo noto también porque yo aprendí cortándome el pelo y cuando aprendí era aprendí de un morenito cortándose su pelo y yo me decía damn unas cosas que voy a hacer sí funcionan pero otras no funcionan y es cuando yo todavía no entendía que para cortar pelo de morenos es diferente cortar nuestro pelo ¿me entiendes? hay cosas que funcionan para ellos que para nosotros no funcionan sí porque esos güeyes tienen como que el pelo chino ¿no? todo está bien chino y pues para empezar a ellos de su forma que se lo cortas tienes que seguir el pelo porque si le das en contra así como nosotros miras que nos cortamos el pelo la mayoría de las veces para atrás cuando le pasas tu máquina pero lo que he notado de ellos es que a ellos los tienes que dar para frente la mayoría porque sabes como tienen esos güey si le das en contra pues ya valió verga ese pedo va a estar como al otro señor los chingas al aire y eso fue algo bueno que aprendí también te digo de cortar pelo eso es lo que te ayuda más aquí saber cortar pelo de varias nacionalidades chinos morenos africanos todos hasta hay hondureños salvadoreños colombianos todos tenemos diferentes pelos me mira igual pero no es igual no si pues si de todo el tiempo que has estado tú ya practicando fuiste a la escuela a certificarte o o nomás así si fui a la escuela de barbería fue al Texas Barber College aquí por la Ferguson y la ODS y si me tardó como un año y medio a completar el curso porque ahí vas bloqueando como horas antes eran 1500 horas para completar el programa y lo tomabas tus dos exámenes uno escrito y uno donde llevabas un la práctica hands on si llevabas un modelo y haces un shampoo blood drive facial como rasuras la barba y un corte de pelo y están ahí como tres que son que los que te están juzgando hay que están checando tus puntos de que hagas todo bien pues nada ya nomás están mirando que hagas el proceso bien y si te certifican con el estado de Texas y es lo que te ayuda agarras tu licencia ahora sí y ya hay un pedo que trabajes sin licencia sí sí te pueden multar si llega aquí la inspección vienen y te pueden multar por lo mismo de no tener licencia te multan a ti y al dueño por contratar a alguien sin licencia exacto pero si llegan de repente sí al aire como así en los restaurantes que de repente llegan y no te dicen nomás te dicen no porque pues obviamente si te dijeron pues todos los que no tienen licencia se irían ¿entiendes? es como para cacharte sí porque pues ellos saben uno puede sacar mucho dinero ¿me entiendes? sí sí de gente así famosilla te ha tocado hacer cortes así gente me tocó cortarle una vez a una muchacha que es una cantante digo es la guitarrista de One Direction sí One Direction la banda sí ellas estaban teniendo un concierto antes yo trabajaba catering y hacíamos como eventos así en el American Airlines o en la feria en todos donde vienen los grupos a tocar y sí me tocó que ella la conocí en un evento de catering que tuvimos y cuando ella regresó ¿cómo se dice? pasó a sí me dejó que le corte el pelo porque yo la primera vez le corté lo que hacía y me dijo oh that's cool a lo mejor si regresa otra vez al tour me puedes cortar el pelo y sí se lo corté allí en el Dallas Cowboy Stadium porque el evento fue allí digo en American Airlines ahí en el cuarto de era de Patrol un cuarto que era como de Patrol y ahí estaba y le corté el pelo antes de que fuera al escenario estuvo chido está con madres ¿cuánto es lo que más tú has cobrado por un haircut que digas tú no pues no tenía tiempo una emergencia o un appointment que tenía que ir lejos de Amario yo tengo un señor que le corta el pelo tiene una compañía de roofing y creo que él es el que me paga más buenos cortes me paga 150 150 pero vuelve allá para Rockwall le corto el pelo oh pues vas tú yo le corto a él oh ya te mentí la persona más famosa que le corta el pelo es a Justin Reggiano de los Texas Rangers ¿really? nada más sí sí por ese señor viven allá ¿no? de la roofing community allá viven allá en Rockwall y es vecino de él y vino para ahí para la casa y él fue le corta el pelo estabas ahí cortándole al don primero y me dijo me dijo mira mi amigo jugó para los Rangers le puedes cortar el pelo y yo dije no pues sí el don tú sabes ahí tienes el pelo y pues él dijo no ya le pago el corte a Justin y ahí me aventó extra y pues sí yo creo que este handle es como de quien conozas mejor conexiones tengas más billetes en todos lados pero aquí sí está con madre está bien un billetal de 150 si hay barras si he visto barras se pasan en realidad como sus 250 sí pero pues es como te digo ya depende de la chintela a la que le den a quien le esté pues si esa gente se lo pueden pagar pues se lo van a pagar y si les gusta más es como tú vas a la Gucci o vas al Versace o vas a una tienda así cara o a Express o lo que sea vas a Express no vas a H&M porque en Express no van a cobrar más pero me gusta cómo se mira si la calidad el huevo no pues está con madre está bien está bien y tienes algunas metas ya de aquí para adelante darle tu propio shop o algo más he tenido desde siempre creo que es abrir una barber mobile así como agarrarme una Springer una Mercedes o algo así una van así grande no importa de que sea nomás es una van y hacerle un barbershop adentro para así como cuando vaya a hacer las house calls más fácil si se ha visto esos de ahorita que siempre toca eso de que voy a hacer una house call y pues las luces no están bien o no me gusta la silla que tienen no les puedo dar vueltas tengo que estar dando yo vueltas y pues hubiera más chido tener yo mi propio tu setup todo porque si quisiera una barbershop pero ya más a rata quiero hacerlo me gusta lo de mobile porque pues siento que está más chido y puedo ir a poner donde sea y ahorita tan trendy en eso si las he visto donde quiera manejando entras como si fuera un pinche club miré uno de un wey que hasta tu vasito tu vasito de whisky déjale corte el pichupelo o la no hasta comare ay si cuánta más o menos cuánta lana ya te has invertido tú en toda tu carrera que digas hasta el día de hoy valió la pena meterle tanta feria pues yo creo que todo se ha ido en máquinas y supplies o yo creo que a ver de máquinas la más cara que he comprado es como 300 dólares y sorprendentemente mis tijeras son lo que cuestan más que todo tengo una tijera que vale 1500 eso para nomás pues como entre sacabos y cortes no lo vas a cortar pero es de las perrones de mucho el dedo es un mario le pasa como unos como tres mil dólares entre máquinas y todo y pues tú sabes es como un carro de mantenimiento si vamos comprando sprays o que al polo papeles para el cuello todo eso eso también como tú dices eso tiene mucho que ver porque ya que miras que esto si vale la pena pues hay que tener todo para tus clientes tener su producto para ellos tener cosas para que los cortes salgan mejor siempre hay que estar al tope de todo todos los productos todo lo que sale pero como te digo es lo más chido que ahorita ya ha cambiado las épocas ya todo está en Instagram puedes mirar todo si de volante si miras lo que tienen los barberos más chidos ya te lo ponen ahí al alcance y es como va ahorita ya todo eso de de la mercancía pues la gente ya hoy en día estoy en Facebook o en Instagram ah lo compro por ahí o hago mi appointment tú te vienes así de hacer tu appointment en Instagram y todo si ahorita casi hago muchos de mis appointments así que me hablen a mí me gusta que me hablen a mí porque yo lo pongo en mi calendario ya les puedo mandar su confirmación con su screenshot ya miran ellos ahí hasta mi tiempo ya me di mi reservation ahí está mucho más fácil ah pues está bien así de volada uno no se no se le olvida a uno de que ya está ahí te ha tocado a gente que te paga y no viene o que viene y no te quiere pagar eso cuando hace poco empecé eso de hacer puras citas y he notado eso que al principio dije no pues voy a dejárselo así a la gente de que voy a mirar si se iban a pagar ¿me entiendes? y pues por eso empecé a correr más porque estoy aquí antes de hacer los appointments noté que estoy aquí y la gente dice no es que no quiero estar esperando aquí dos horas o quiero una hora y no quiero esperar pues dije no estaba así porque tenía una fila de cinco si hay siete personas esperándome no vas a mí pues eso no no está fair para mí o para ellos porque igual yo no puedo tomar un lunch todo el día y para ellos que están aquí esperando así como dicen extra tiempo solo que les dije ok saben que voy a curar más pero viene con tu cita y pues es lo que me ha ayudado y si conviene ¿cuánto más o menos te tardas en un corte? a los 45 minutos es lo lo que debería tomarte yo sí ah pues no pero tú sabes todo depende de la gente hay gente que su corte puede tomarte 45 pero imagínate que lleven ya tres cuantas semanas sin cortarse el pelo no va a aumentar el tiempo sí hay algo que le quieras platicar a la gente nueva que te mire alguien que se inspire de ti que diga no yo quiero ser como el compa J quiero aprender a pinche cortar mi pelo yo me lo tengo bueno sí quiero darle muchos muchas motivaciones a la gente que quiere entrar a este oficio porque como les digo este oficio yo entré de necesidad no tanto de querer pero aprendí a querer este trabajo porque como te digo abre muchas puertas y es es un placer poder darle ese esa satisfacción a la gente del pelo me causa mucho gusto eso mirar a alguien que diga no sabes que es feliz salen de la silla con su corte bien relajados ya sienten que todo todo va a seguir a su paso más confidente ya te bañas un corte ya bien vergas sales bien chido todo el mundo contra ti no importa no pues sí no pues muchas gracias compañero por estar aquí con nosotros por darnos un poquito de tu tiempo y compartir nuestra historia espero tenerte otra vez en el podcast más historias porque sé que tienes chingos de historias ahí atrás hasta acabar no pues está bien un saludo a toda la gente que se quedó hasta el final donde te pueden encontrar en las redes sociales me pueden buscar en instagram en jfadeit j underscore fade it para que te creen ahí de volada y en facebook jose juárez jose juárez dale y aquí en Dallas texas estás en el shop de si aquí en el shop estoy que de lunes a sábado domingos dependiendo las citas si las citas pero casi de lunes a sábado aquí estamos diariamente sale bueno buenas noches estamos caballeros nos despedimos hasta luego